Bueno, qué manera de arrancar la mañana. ¿Por qué no organizamos y vemos la final de la novela todos juntos? Me parece bien. Bueno, nosotros seguimos aquí con Juan Manuel Barrientos, un gran amigo, colega de la casa. Y bueno, hoy vamos a preparar lo que sería el ají perfecto para las empanaditas colombianas, pero a tu estilo. ¿Cuál es la diferencia? Habla un poquito de cada uno de ellos. Bueno, el ají colombiano tiene un poco de vinagre, tiene sal, el ají, tomate. Hay algunas partes de la zanahoria. En el caso nuestro, pues utilizamos algunos de estos ingredientes, pero hay dos variaciones. Una es el maní, pero tostado y un poco de crema de leche. Perfecto, muy bien. Entonces lo que hacemos es que lo llevamos a la licuadora sin la crema de leche porque la corta. Ok, muy bien. ¿Qué colocamos en la licuadora? Se coloca el maní, el cilantro, la cebolla, el pimentón y el ají. Muy bien. Un poco de sal, un poco de azúcar para balancear los adores y apenas esté licuado. Perfecto. Podemos darle un poquito de vinagre y ya al final se le... Muy bien, vamos a empezar a licuarlo, Juanma, para que la gente en casa lo vea. Y entonces, muy importante, tome nota, agregamos primero todos los ingredientes en crudo. Sin la crema. Vamos a comenzar a licuarlo y lo que queremos es justamente procesar un poquito los alimentos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Agregaríamos el vinagre. El vinagre y luego la crema de leche. Y luego la crema de leche. Muy bien, entonces, ingredientes clave para este ají, que en este caso sirve en el cielo, que es cremoso. Sí, es un poco de crema, un poco de maní. Muy bien. Y bueno, ya. Un toquecito. Que la crema no se la echen, sino hasta el final. Muy bien, perfecto. Entonces, muy importante, colocamos todo en la licuadora y la crema al final para que no se le corte con el vinagre que estamos agregando en la mezcla de esta preparación. Es perfecto, yo lo he probado, tiene que usted prepararlo en casa con una empanadita de estas. Es fantástico y perfecto para seguir celebrando Colombia, ¿verdad que sí? Bueno, nosotros vamos a seguir, por supuesto, con Juanma, que nos tiene hoy una receta preparada espectacular para compartir con ustedes, celebrando este día tan importante. Pero vamos a pasar ahora con Rachel, Diego y Ada. Chicos. Estoy esperando esa comidita, pero mira. Gracias.